Sí, no sé. Uy, es muy perúo, pero... No, a la que tú quieras. Vamos a celebrar su vida y sus logros. Así que cero tristezas. Vamos a darle las gracias por haber estado, por haber... Yo soy un malo para Leda, pero no importa. Es un malo para Leda, yo grabé con él. Chami tocan vela, el taliente de verdad. Chami tocan vela, el taliente de verdad. Yo lo vi tocando, toca. Yo lo vi tocando, muero. Yo lo vi tocando, el taliente de verdad. Chami tocan vela, el taliente de verdad.